Una mujer y su niña de dos meses fallecieron ayer domingo por intoxicación luego de que supuestamente se haya fumigado por una plaga de termitas o comején en una de las casas en el edificio en el que residían. La fallecida fue identificada por una fuente del Ministerio de Salud como Adele Ruiz de León, quien estaba ingresada en la clínica Ver González junto a su hija mientras el esposo y el padre continúan en cuidados intensivos. Un empleado del Ministerio de Salud Pública explicó que las víctimas reaccionaron al producto utilizado el viernes para tratar una plaga de carcoma en los gabinetes de uno de los apartamentos ubicado en la parte superior de la torre da Silva 3. Según información, el producto había ingresado a los conductos del aire acondicionado afectando a los apartamentos de pisos inferiores. Se trata de la causa preliminar que manejan las autoridades que se encontraban en la torre, ubicada en la calle Rafael Augusto Sánchez, esquina Federico Geraldino, en el Distrito Nacional. El producto utilizado fue un gas fosforado, más tarde identificado como fosfín de aluminio, de fósforo, fosfito de aluminio, fosfito, fosfín de aluminio, de fosfato, de fósforo o de aluminio. Ok. Muy bien, esas son las imágenes. Vamos a la pregunta. ¿Considera usted que debe haber acciones penales contra el responsable de fumigación en la que murieron madre e hija? 829-451-3381. Es la vía de comunicación a través de la red social WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. Allí le vamos a responder su pregunta o le vamos a leer su respuesta a la pregunta o su comentario. Yerian, adelante. Bueno, respondiendo quizás parte de la pregunta, de haber sanciones penales va a depender de cuál era la intención final de la persona o las personas que llevaron a cabo la acción. Es decir, si por ejemplo a alguien lo contratan para hacer un proceso de fumigación en un lugar, penosamente no se toman las precauciones del lugar o si se utiliza un producto que sea altamente peligroso y no se toman las previsiones, entonces sí pudiera haber una sanción penal. Lo que sorprende o que llama la atención es por qué una sola familia cuando era un residencial. Aparentemente hubo, parece mayor cantidad de este producto en cerca de, supongo, de ese apartamento. Y entonces esto produjo aparentemente la situación. Como ya decía Amado, hay parte de ellos que están en cuidados intensivos. Supuestamente se dice que tuvo acceso, este veneno tuvo acceso a los conductos del aire acondicionado. Y aparentemente aquí tenemos un error humano. Aparentemente tenemos un error humano, una falta de protocolo, de cumplimiento del protocolo de seguridad que debe existir. Sería importante ahora que salud pública y medio ambiente le muestren al país cuál es el protocolo a seguir en este tipo de casos. Ejemplo, si en el apartamento donde yo vivo, en el residencial, van a fumigar, ¿cuál es el protocolo a seguir? Yo honestamente no lo conozco. No sé cuál es el protocolo, me gustaría que medio ambiente y salud pública lo digan. Y eso también debería ser, desde ahora y para siempre, un punto de partida para que inmediatamente suceda un hecho así, ir a cada residencial del país y ponerle las reglas. Mire, todo lo que usted tiene que seguir cuando usted vaya a hacer algún tipo de fumigación o algún tipo de lo que sea, todo tiene que estar reglamentado. Penosamente ya no podemos contar con la vida de esta señora y de su bebé y, lamentablemente, los demás familiares van a quedar con el golpe y, además, con situaciones de salud por la intoxicación. Lo importante de esto sería ya lamentar el hecho, evidentemente, pero tomar las medidas a futuro para que un hecho como este no vuelva a ocurrir. ¿Cuál es el protocolo? Me imagino que era, señor, vamos a fumigar el fin de semana, tienen que dejar el edificio solo para nosotros y luego de tantas horas, o no sé, yo no manejo eso, entonces regresen. Pero me parece que como aquí muchas cosas suceden en la República Dominicana, se hacen sin ningún tipo de planificación, se hacen sin ningún tipo de seguimiento. Penosamente, penosamente estamos pagando las consecuencias y ya lo hemos visto con explosiones que se han dado, como fue en el caso de Poliplas, como fue en el caso de San Cristóbal, que hubo explosiones, decenas de personas fallecidas por descuidos, por no cumplir con el protocolo y creo que tenemos que enfocarnos ahí. Muy bien. Fulvio. A mí me gustaría que Producción pusiera la foto del producto o del envase. ¿Lo tiene ahí? Es posible decir que lo tenga porque estamos tratando un tema muy delicado. El fosfín de aluminio tiene una molécula de aluminio y una molécula de fósforo. El fósforo se usa en fuegos artificiales, es el que da el color blanco. Y para prender estufa también. Y no es el fósforo de prender estufa, no es ese, no es el componente químico. Entonces, la dosis letal del producto que se usó es una dosis alta, es una dosis letal de 50. Eso viene dado en parte por millón con relación al peso del individuo. ¿En qué se usa el fosfato, el fosfito de fosfato de fósforo? ¿En qué se usa? En los almacenes que guardan granos, que guardan enormes cantidades en los hilos. ¿Cómo funciona? Es un gas, es en pastilla y ese gas se va liberando. Es altamente peligroso, por eso tiene franja roja. Altamente peligroso, porque es altamente tóxico. Cuando entra al organismo por hidrólisis, se convierte en fosfito. Y ahí es que inicia entonces el proceso de degeneración de los sistemas normales del cuerpo humano. Vómitos, diarreas, convulsiones, diferentes sintomatologías. Señores, nuevamente se repite. El Ministerio de Agricultura es el responsable de educar a los profesionales y emitirle una certificación de regencia de uso de productos agroquímicos. Yo fui parte de esa preparación que se hizo aquí en el país y tengo mi certificado de regencia. Pero aquí compra producto todo el que quiera. Ese es el problema. Aquí va a comprar todo el que quiera y lo aplica cualquiera. Y lo andan recetando, cualquiera anda dando recetas de productos químicos. Me dicen, me dicen que fueron las mismas personas que adquirieron el producto. Al ponerlo en una gaveta o al ponerlo en cualquier lugar en la casa, en los apartamentos de Santo Domingo, ubiquémonos ahí, apartamento cerrado, con aire acondicionado centrales. Esto va a provocar que a medida que se vaya evaporando este gas, pues lo van inhalando. Y ahí está el grave problema. Hay muchas cosas que hay que corregir sobre el uso de los productos agroquímicos. Luego en el tema, si tengo tiempo, voy a abundar un poco más. Sí, cómo no. Saludo a Carolina Rosa Medina, que está con nosotros. Buenos días, equipo. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Gerlian. Buenos días, Fulvio. Buenos días, José Manuel. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Muy bien. Vamos con el tema, Carolina, inmediatamente. Envía la foto, Fulvio, más adelante para que la podamos también usar, a continuar orientando. Lo cierto es que los mecanismos de control para este tipo de químicos quedan una vez más evidenciados que en nuestro país. Sí, queda una vez más. Esas franjas rojas, todos los productos tienen franjas verdes, que es la menos letal, luego amarillas, que es ya más letal, y franjas rojas, que es la más letal. Fíjense que es de franjas rojas, de alta peligrosidad, y debe ser usado por profesionales. ¿Es lo que dice? Una locura. Que es la fosfina, fosfuro. Fosfina, fosfuro. Dice ahí arriba, uso agrícola. Sí, porque es para plagas. Para plagas, sí. Entonces, ante esto, muchachos, queda una vez más evidenciado que no hay mecanismo de control para que gente sin un nivel de profesionalidad, con el criterio adecuado para utilizar estos químicos, y no solo es esto. Lo mismo pasa con el tema del ácido del diablo en la República Dominicana, y posiblemente de muchas empresas de fumigación que vemos que ha ido creciendo, no sé si ustedes han notado esto, muchas empresas de fumigación sin los permisos necesarios, sin un nivel de control que debería de ser vital, porque estamos hablando de químicos que están siendo utilizados en los hogares, donde se ponen en condición de vulnerabilidad una cantidad de gente importante, estamos hablando de muchas familias. Este caso, señores, la dama ni era en su casa, fue una vecina, fue en al lado. O sea, el nivel de riesgo que tú coges en manos de gente que no tiene la capacidad para hacer, para utilizar elementos químicos de esto, que hay que ser un profesional del área para poder hacerlo, y que cualquiera lo esté haciendo. Esto te dice que nosotros, al igual que tantos temas, tenemos serias debilidades de esto. ¿Cómo es? Tú nos comentabas una vez, Julio, que eres experto en el área, y dices, aquí hay elementos químicos que se venden en las ferreterías y en los lugares a facilitar todo el mundo, en veterinaria, para hacer una bomba que se puede llevar, o sea, un barrio entero, y cualquier desaprensivo, que cualquier muchacho, y no se pueden estar dando ideas, tiene los conocimientos. Sí, ellos saben más que nosotros. Hasta ahora no tenemos este nivel de maldad, de malicia, en el país, no se ha visto, excepto el muchacho del metro, que supuestamente causó esa situación en un momento determinado. Pero lo que quiero dejar planteado acá es que esto debería de ser la iniciativa, esto y los otros santos casos, porque ni decir de los casos de ácido del diablo, de que en la República Dominicana fuera restrictiva la venta de elementos como esto, o que de compañías o gente, que por decir así, vamos a hacer una compañía de fumigación, o yo fumigo, yo voy a tu casa. Pero piensen esto, hasta lo que utilizamos, que no es Baigón, los aerosoles. Aerosoles y insecticidas. Insecticidas. La gente le llama Baigón a todas las marcas, y Baigón es la marca. Los insecticidas. Eso se llama posicionamiento. Sí, mucho. Entonces, estos insecticidas, cuando tú los echas en la casa, tú tienes que salir. Yo no echo un insecticida en mi casa para estar ahí. Tú tienes niños donde hay vecinos, donde hay gente envejeciente, porque es que son químicos, aún no sea de un nivel de peligrosidad, pero son químicos muy fuertes. Imagínense en este nivel, eso es una locura. Cada producto, doctor, tiene días, horas, dice, tiempo de reintroducción de seres vivos, tiempo de ingreso de seres vivos. Lo tiene así, plasmado. Y cuando usted vea un producto de eso, con un par de tibias y una calavera, se haga el huyendo. José Manuel, adelante. Muy fuerte. Penoso este caso. Sí. De esas muertes de la señora y su pequeña. Dios les dé descanso y caramba. Consuelo a esa familia, que de por cierto, es una familia de origen franco macorizano. El señor que está interno es José Luis Acra. Ay, no me diga. Familia de los Acra. Exacto. Será pariente de José Luis directo, de José Luis Acra de aquí. A lo mejor nieto. Debe ser porque los Acra se asentaron acá en San Francisco. Sí, sí, sí. Y José Luis Acra fue un personaje macorizano. A lo mejor es nieto, porque se ve muy joven. Es un muchacho muy joven. Sí, debe ser nieto de José Luis Acra. Entonces, caray, ese señor José Luis Acra se encuentra interno, junto con su hijo pequeño, y lamentablemente su esposa y su otra hija fallecieron. Su otra hija falleció. Es una pena. Un dato curioso del fosfín de aluminio, o fosfito de aluminio, es que es uno de los ingredientes principales de las famosas bombas de racimo, de la gente naranja, que roceaban a los pobres vietnamitas por allá por los 60. Y de hecho es una... Y ahora en la guerra de Ucrania también se denunció que estaban usando... Se había acordado por un acuerdo mundial con los países que hacen guerra, que no se usara, pero lo estaban usando en Ucrania. Rusia lo usó en Ucrania. El famoso agente naranja y también el famoso gas mostaza. Y el napalm. Es algo que... Una de las características de ese producto es que se puede poner, digamos, en un punto y puede andar kilómetros. En corriente de aire. En corriente de aire puede llegar a kilómetros. Y creo que este, lamentablemente, fue este el caso. Esa intoxicación se dio en los pisos inferiores del residencial. Y fue, según dice el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, fue a través de los conductos de aire acondicionado. Y hay otro detalle. De acuerdo a la investigación, que fueron los mismos vecinos que la compraron y le pusieron. No una compañía. No una compañía. También. Hay que averiguar eso. Hasta que en este país no dejemos el que... Mira, yo tengo una vaina que es un machete para eso. Ay, sí, sí, sí. Mira, yo tengo un producto... La medicación, la automedicación. Yo tengo un producto que es un palo para esa vaina. Ay, sí, sí. Es un cuchillo para eso. Sí, es un cuchillo para eso. Yo tengo un amigo que lo hace bien, tú ves. Él no tiene licencia, pero él sabe su vaina. Hasta que aquí no dejemos eso, van a ocurrir tragedias así. Así es. Porque esos productos son de fácil acceso, digamos, para cualquiera. Para cualquiera. Y esos productos así, en manos equivocadas, no es que pueden provocar, provocan esta clase de tragedias. Lamentamos muchísimo esto que ha ocurrido y, bueno, conternado el país con esta tragedia en Santo Domingo. Bueno, yo quiero, antes de comenzar mi comentario, voy a responder la pregunta con una cátedra de Derecho Penal. Vamos, coño. Y, pero antes yo quiero que me le den un camarazo a este camarógrafo que está aquí, a mi derecha, y saludar su reintegro a el staff desde mañana. Ahí está Pedrito. Papi Juan. Que es comentarista del programa. Es camarógrafo y comentarista. Y comentarista. Y analista también, sí. Sí, es verdad, es verdad. Que sea falta, sea falta. Él es camarógrafo, pero él vive cuchichando por lo bajo. Y peleando, y peleando. Ah, y peleándose. Cada vez que él está de acuerdo con un comentario, te hace alguien. Sí, cuando no también. Así es que para Papi Juan, bienvenido. Sí. Nosotros, nos hiciste falta, pero bueno, fuiste bien suplido. Miren, lamentablemente ocurrió un fatal incidente en el cual estas dos personas fallecieron, incluso una niña. A ver, a ver. ¿Qué dice la ley con relación a casos de esta naturaleza? El artículo 319 del Código Penal dice que el que por imprudencia, inocervancia, falta de previsión, provocare la muerte de alguien, o sea, causa eficiente de esa muerte, será castigado con una sanción de seis meses a dos años. Estamos hablando de dos posibilidades. Primero, que usted, por ejemplo, esté limpiando un arma o esté desarmando o intente desarmar su arma de fuego, digamos portada legalmente, en la manipulación se le olvida que tiene que destupir el arma, el arma se dispara, el tiro choca en la pared, rebota, eso puede pasar y hiere de muerte a una persona, o el tiro va directo y hiere de muerte a una persona. Usted es responsable por violar el artículo 319, porque por negligencia, imprudencia, inocervancia, falta de previsión, usted se produjo ese hecho. Usted no lo quería, ni lo buscaba, ni era lo que usted pretendía en el momento en que estaba manipulando su arma, pero se produjo. Usted es responsable, porque todo tiene una regla, lo que se llama el deber de cuidado, es una teoría penal que se desarrolla en este tipo de delito, teoría del deber de cuidado. Usted tiene que ser cuidadoso, porque todo lo que nosotros manejamos y manipulamos puede resultar peligroso para los seres humanos. Manejar, por ejemplo, que es una cosa sumamente sencilla del día a día, es parte de la vida de los seres humanos, pero no hay cosa más peligrosa que un guía. Usted con un guía en la mano se puede llevar 3, 4, 5, matar 10 gente. Óigame, y usted no andaba buscando eso, pero usted produjo eso por su incapacidad para manejar. Por ejemplo, esa es una. La otra es si usted es causa de esa muerte o causa involuntaria de esa muerte. Es decir, usted está aplicando un producto en que usted no ha sido previsor y ese producto, aunque usted no quería que eso pasara, pero la aplicación de ese producto ha provocado la muerte de alguien, entonces usted es responsable por violar el artículo 319. ¿Quería usted que pasara? Ahora no, pero pasó. ¿Por qué? Por lo que decía Fulvio, cuando se aplican productos de esta naturaleza, hay que tomar precauciones dependiendo de cómo, cuál sea el nivel de letalidad de ese producto. Y eso lo marcan los colores, verde, amarillo y rojo. Entonces, si usted va a aplicar un producto rojo, es decir, alta letalidad, usted tiene necesariamente que tomar las previsiones para evitarlo. A eso es lo que la ley llama el deber de cuidado, que no se cumplió en este caso. Y muchas veces sucede, por lo que decía José Manuel, en el sentido de que aquí todo el mundo es todo, sabe de todo. ¿Usted conoce hoy? Yo conocí un pintor hace mucho tiempo y todo el tiempo me pintaba. Los otros días viene y me dice que él es especialista en impermeabilización. Digo, ajá, ¿y de cuándo? No, no, porque yo he hecho siempre. Yo cojo, mire, cojo esto, aquello, lo otro, lo otro, y cuando lo tiro, oiga, son expertos. Otra cosa, doctor, este producto no tiene antídoto. ¡Ay, mi madre! Es tratamiento sintomatológico lo que el médico puede hacer. ¿Pero por qué eligieron un producto de esa naturaleza? Porque yo he echado varios productos en el campo. ¿Usted sabe por qué? Contra el comején, porque en el campo eso es lo que más hay. Cuando tú tienes madera, yo tengo mucha madera. ¿Usted sabe por qué? En quiocos y cosas. Y tengo que vivir matando el comején. El comején, la carcoma, la termita, es lo que más aterra en el hogar en materia de la destrucción de la madera. Y la persona se desespera. Entonces, en vez de fumigar con una bomba mochila, vertir, o una empresa encargada de eso, compran la pastilla y tiran la pastilla en una gaveta y ya es suficiente. O la tiran en un clóset y ya es suficiente. Bueno, sin tomar en cuenta las consecuencias. A mí me dijo Ramón Marcelino García, mi papá. Me dice, mira, él cuando me oyó bregando con el comején, lo más efectivo contra esa plaga es el gasoil. Lo único que tiene que tener cuidado porque te puede matar cualquier árbol. Si tú lo echas cerca de la raíz del árbol o cerca del árbol. Pero eso es lo más efectivo. Sería importante. Cuesta poco y tú con un pulverizador lo puedes aplicar y mata el comején. Sería importante un tema como... O sea, escúchame Carolina, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay otras alternativas más sencillas, menos letales, para enfrentar el mismo problema. ¿Qué pasó ahí? Se pasaron. Sería importante que en este momento, un tema que hemos estado hablando, ver a las autoridades que de manera oficial estuvieran emitiendo, en principio, un comunicado sobre el tema. Deberíamos, vamos a suponer, darle el día de hoy. Esto fue en el fin de semana. Tanto el Ministerio de Agricultura, la misma fiscalía que está investigando el caso, si fue una compañía. Leí en uno de los medios a nivel nacional que la señora está afuera, que mandó una compañía a fumigar. Eso por un lado. Ahora, el tema de la orientación a los ciudadanos. O sea, nosotros en este momento deberíamos estar viendo en esta semana todos los medios y las redes y que esto fuera como lo que motivara a estas instituciones a decirle a la gente... Oye, ¿tú sabes qué más es efectivo? Porque la gente no entiende. ¿Tú sabes qué más es efectivo? Crear niveles para la compra de ese tipo de producto en el comercio que lo vende. Niveles. Si tiene la etiqueta verde, la puede comprar cualquiera porque no es letal. Pero si tiene de amarilla roja, indudablemente que hay que entender que tiene que... Porque hay que orientar, amado. Que haber control. Hay que orientar. No, no, pero control de quién lo va a aplicar. Control. Porque el problema es que quien lo aplica, si no sabe, lo aplica como le da la gana. Mire, doctora, hay una ley que regula los usos de productos químicos. ¿Cuál es la consecuencia, viejo? Que ahí es que está el problema nuestro, que no hay consecuencia para nada. El Ministerio de Agricultura tiene profesionales que deben de dedicarse a la supervisión de las tiendas de agroquímicos que expenden esto. Incluso la manera de ponerlo en las tramerías de las veterinarias y las agroquímicas. La manera de transportarlo, la manera de guardarlo. Eso tiene todo un protocolo y la manera de uso. Y bajo esas condiciones se le otorga a esa agroquímica la licencia de poder venderlo. Pero aquí no se supervisa nada. Piénsete que aquí se prohibió la venta. Miren, aquí se prohibió la venta de chips, de teléfono. Vayan en Estados Unidos. Para evitar eso de estar llamando al 911 sin ningún tipo de emergencia. Y tú te encuentras con que una gente en la calle te está vendiendo un chip. ¿Cómo es posible que yo que soy una persona de mal lo sepa y vea a alguien que me está vendiendo un chip sin ningún tipo de... Por cierto, revícese. Atención, revícese en Claro o en las demás compañías. Porque yo aparecí con otro número que yo nunca he tenido. Y voy a Claro precisamente a que me tumben eso porque yo no he registrado ningún otro número. ¿Sabes lo que hacen? Que cogen tu número de cédula, como hace la 16 y te ponen una multa. Ellos hacen y te toman tu número de cédula y te registran un teléfono. Es decir, que cualquier cosa que pase con ese teléfono que tú no sabes que lo tienes... Es responsabilidad tuya. Señores, te decía que no te vayas muy lejos. La prohibición que pesa sobre los fuegos artificiales y el año nuevo ahora. Pero y la buca.